Archivos Miedo Cambió de sexo, se arpintió y ahora demanda al psiquiatra que autorizó el proceso de transición Una mujer que hizo la transición a hombre ha demandado a su psiquiatra acusando de negligencia profesional después que aprobara la transición y una terapia hormonal a pesar de que solo la atendió una sola vez Su nombre es Yai Langadinos, quien a los 19 años conoció al psiquiatra Patrick Touge Esto el 7 de mayo del 2010 Ella le comentó al psiquiatra que siempre había sentido que era un niño y no una niña Luego de esa sola entrevista y de esas palabras, el psiquiatra decidió autorizar el cambio de sexo Y es que el psiquiatra iba a determinar si ella era apta para el tratamiento de transición Y con una sola reunión, el doctor dictaminó que si era apta y que ella sufría de disforia de género Es por eso que debía dejar de ser mujer para ser hombre La chica había llegado con ese psiquiatra ya que un especialista no quería atenderla Sin antes haber sido evaluada mentalmente y si era apta para una transición de género Su médico decía que ella era muy joven y por eso necesitaba un examen psiquiátrico completo Antes de hacer un cambio tan radical que cambiara completamente su vida Sí, un tratamiento hormonal que ayudara a hacer su transición de mujer a hombre Y fue entonces que el doctor Patrick la atendió y con una consulta dijo que sí Que si era apta para la terapia con testosterona Después, en otra reunión, aprobó que la chica le quitaran el pecho Y en una tercera reunión, que fue la última, que le quitaran el útero Sí, con consultas rápidas, el psiquiatra que la evaluó aprobó de manera muy sencilla De que la chica se convirtiera en hombre De esto han pasado casi 10 años Y la chica está completamente arrepentida de todo lo que se hizo Y ya no se identifica como hombre, sino con el género que nació que es ser mujer Es por eso que demandó al doctor por negligencia profesional Alegando que no le hizo una buena revisión Y que fue negligente al no recomendarle una segunda opinión O un estudio mucho más amplio La chica contó que sería en 2016 Cuatro años después de sus cirugías Que estaba recibiendo un tratamiento psiquiátrico De otro médico Quien se le hizo una revisión completa Y ahí ella se dio cuenta que no Que no quería ser hombre Y que estaba arrepentida de todo lo que se había hecho Además descubrió que era autista Y se dio cuenta que lo primero que se debió haber atendido Fue su fobia social Y no una transición de género Ahora bien, la chica comenta Que toda la terapia hormonal y las cirugías Hicieron que sufra lesiones Discapacidades y complicaciones Que incluyen menopausia temprana, ansiedad y depresión Deteriora el funcionamiento psicológico Y una devastación de su vida social y económica Porque incluso ni siquiera le quieren dar trabajo Además ella comentó Que saber que no puede tener hijos Es absolutamente devastador La chica comentó Que todo pasó porque cuando era joven Sobre todo cuando iba a la escuela Sintió que estaba defectuosa Porque sentía atracción por las chicas Es entonces que pensó Que tal vez debería haber nacido hombre Y si esto era así Debía cambiarse el cuerpo Ahora bien En la reunión con el psiquiatra Patrick Ya le contó Que se había sentido angustiada Cuando la obligaron a vestirse como una niña En la escuela primaria Además de que tenía modales de marimacha Estaba socialmente aislada Y que había dejado el colegio a los 11 años Y que el doctor Debió haber atendido esto Como un problema de fobia social Depresión y ansiedad Pero no con un cambio de género Y que por eso lo está demandando Ahora dime tú qué piensas Alto Antes de irme Te espero en mi canal Que te hará más inteligente Tu Cosmópolis Te prometo Te va a encantar Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Chau